Buenas noches, vamos a ver. ¿Ya está Enrique? Ok, bueno pues buenas noches, gracias por estar en esta conferencia. Se llama, me aburre si no es Touch, cosa que quise llamar la atención de los campuceros. Vamos a hablar el día de hoy un poco de marketing y de social media. Iniciamos con esta presentación con la imagen de Speedcubes México. Speedcubes México es la empresa líder a nivel nacional en venta y distribución de cubos Rubik. Mi nombre es Ángel Montiel y soy el director general de Speedcubes México. Asimismo, hace poco fundamos GEMA. GEMA es Grupo Empresarial Montiel y Asociados. En el grupo empresarial nosotros fomentamos a los nuevos emprendedores y los apoyamos con sus ideas creativas e innovadoras. Les damos consultoría empresarial y asimismo dos veces al año pueden competir por ganar capital semilla que nosotros aportamos a sus proyectos empresariales y les damos la consultoría para que crezcan todos a la vez. ¿Bien? Ok. Bueno, pues en esta ocasión titulé esto, me aburre si no es Touch, por una sencilla razón. Vivimos en un mundo inmerso en la tecnología. Todo, absolutamente todo es digital. Está padre. Yo no estoy diciendo que sea algo malo. De hecho, la era digital ha transformado nuestras vidas. Campus Party México existe en gran parte y en gran medida gracias al uso de las tecnologías. Pero creo que después de todo, ha empezado a ser un problema. Como todo tiene sus pros y sus contras. Y en esta ocasión, les traje este par de imágenes. Por ejemplo, en este caso, vean cómo estamos tomando una fotografía a un cactus que parece algo muy común. Pero actualmente todo mundo hace esto. Estamos llevando nuestra vida real, nuestras presentaciones de nuestros ojos al mundo digital. Hoy en día parece ya muy común porque los teléfonos, las tabletas, todo hoy en día toma fotografías. Después puse obviamente un iPhone que es el representante digital por excelencia de nuestra época, en el cual hacemos todo. Hoy en día mandamos correos electrónicos, hacemos presentaciones, mandamos fotos, videos, llamamos, recibimos mensajes, todo a través del iPhone. Después, nuestra diversión. Aquí nos damos cuenta que los niños de nuestra generación, los pequeños que juegan en casa, están inmersos en la tecnología. Mi generación, los que nacimos en los noventas, nos llaman, para llegar a los dos miles, nos llaman millennials. Nosotros nacimos y crecimos con la tecnología. Pero hoy en día, ya hay una nueva generación de chicos y chicas que están inmersos al 100% con el mundo tecnológico. Su diversión, su contacto y su manera de hacer amigos, está reflejada al 100% con el uso de las tecnologías. Y después, nos damos cuenta que se ha metido en nuestra vida, en el trabajo. Aquí puse a una chava que está haciendo una presentación en una galería de arte mediante presentaciones digitales. Obviamente, puse algo muy claro. Todos utilizan algo que es Touch. Aquí está tomando una fotografía, su presentación con el iPhone. Las Mac todavía no son Touch, pero ya hay laptops que son Touch también. Y esta chava, bueno, pues ni se diga. Está tomando los cuadros y está haciendo su presentación en algo en algo completamente digital. ¿A qué quiero llegar con esto? Parece que nuestra época actual, si no es Touch, no sirve. Si no es algo 100% digital, no nos interesa como consumidores. Y entonces, un buen día, nosotros dijimos, bueno, ¿qué va a pasar el día que se nos ocurra vender cubos Rubik? Porque vaya, véanlo, pobrecito. Véanlo, ahí está. No tiene nada Touch. Y entonces, nos planteamos un problema en la mesa. Y dijimos, vamos a abrir una empresa de cubos Rubik. Vamos a competir contra la tecnología y la era digital. Tras discutir durante varias semanas cómo íbamos a emprender este proyecto, nos enfrentamos con estos problemas. El primero, juguete no digital en un mundo plagado de cosas digitales. Creo que la oración se autodefine. Después, el artículo principal de venta ofrecía una moda de hace 25 años. Esto quiere decir, no solamente estábamos compitiendo contra la era digital y contra el social media, sino que aparte, los productos que nosotros estábamos vendiendo en Speedcubes México, tenían una moda de hace 25 años de antigüedad. Pero dijimos, no hay problema. Esto va a regresar. Seguramente podemos competir en el mercado. ¿Cómo competir contra iPads y iPhone? Lo voy a platicar. No se conecta a Internet. Internet. No es una red social para chismorrear. No da la hora ni se conecta a la luz. Y sobre todo, no es touch. Teníamos esa serie de problemas cuando decidimos comenzar una cadena de jugueterías con los cubos de Rubik. Y de nueva cuenta dijimos, ¿en serio vamos a vender cubos Rubik? Después de analizar todos estos proyectos y después de poner en la mesa los problemas de la era digital, dijimos, ¿en verdad va a pegar esto? Bueno, pues no nos lo preguntamos tanto y comenzamos a utilizar las redes sociales. Esto es lo que yo les invito a hacer. Podemos vivir en una era digital y aprovechar las herramientas que actualmente tenemos a la mano para poder tener un negocio tradicional y utilizar la tecnología a nuestro favor. La más fácil herramienta que tenemos son las redes sociales. Nosotros comenzamos a través de Facebook a montar una fanpage que se llama Speedcubes México y empezamos a darle contenido de calidad a nuestra comunidad. Nuestra comunidad de Speedcubers se vio interesada a través de Facebook de que podía conseguir los productos que era muy difícil conseguirlos hace cuatro años, antes de que existiéramos, en estados como Guadalajara, como San Luis Potosí, como Querétaro, varias ciudades que no tenían acceso a nuestros productos. Utilizamos el Facebook para llegar a ellos y hacer crecer no solamente el negocio, sino poder competir con la era digital y apoyarnos en la era digital a través de las redes sociales. Después utilizamos Instagram, que es la nueva red social. En este punto quiero ser muy enfático, porque las nuevas redes sociales, las que están surgiendo actualmente, van a ser la herramienta de trabajo para los emprendedores tecnológicos nuevos. ¿Por qué? Porque en Facebook, como ya tiene 10 años o más de existir, muchos de los chavos ya no quieren estar en Facebook, porque en Facebook ya está papá, o ya está mamá, o ya está la tía. Entonces ya no quieren estar ahí. Las nuevas generaciones de consumidores están en redes sociales como Instagram, como Blogs, como Google+. Esto tienen que tomarlo en cuenta para que accedan a las nuevas generaciones. Nuestro canal más fuerte fue crear un canal de YouTube, que es una herramienta que pocas empresas actualmente están utilizando como un medio de marketing gratuito. Nosotros creamos el canal de Legan M10, que el logo es este, en el cual le enseñábamos a nuestros consumidores los nuevos productos de la empresa. Les dábamos tips, tutoriales de cómo armar los cubos Rubik, y les enseñábamos dónde íbamos a tener torneos. El canal alcanzó 35 mil suscriptores en dos años, y lleva más de 3 millones de reproducciones. Esto nos genera 5 mil visitas de manera gratuita en una estrategia de marketing publicitaria, en el cual solamente tenemos que producir los videos, subirlos a la red social y crecer. Aquí está nuestro target. Todas estas estrategias digitales están pensadas en venderle a los adolescentes. Como sabemos, México es un país con una comunidad muy joven. La gran media de personas que viven en México son adolescentes. Por lo tanto, tenemos un target muy amplio y muy bueno para venderles. La segunda parte buena de que nuestro target sean los adolescentes, es que se la viven pegados a los medios digitales. Nadie puede soltar el teléfono hoy en día. Nadie puede dejar de checar Facebook, Twitter, o de subir sus fotos a Instagram. Y eso nos iba a generar fans. Cuando nosotros subimos un video a YouTube, los chavos están pegados a la computadora, o al iPhone, o al iPad, y reciben directamente los conocimientos y las estrategias que nosotros queremos aplicar para vender. No deben de perder de vista eso, y por eso el uso de las redes sociales es muy importante. Otro tema relacionado con el target de los adolescentes, es que descubrimos que debemos de siempre enfatizar el valor agregado de nuestros negocios. El valor agregado a través de los adolescentes, no solamente iba a ser el uso de las redes sociales para estar en contacto con ellos. No, en todos los negocios y en todas las empresas, el valor agregado va a ser lo que los va a hacer crecer. Esa es la llave, ese es el secreto. Traje algunos ejemplos de valor agregado. Desde mi experiencia como empresario, estos son los que más me gustan. ¿Por qué? Servicio al cliente. Este sonará ser el más trillado. Puede ser que luzca como el más común. Siempre que platicamos de servicio al cliente, uno piensa en atender las llamadas, en contestar los mensajes a través de la página de Facebook. Si tenemos una compra de entregas, no sé, en el metro, de entregas en una sucursal física, o tenemos que hacer un envío a nivel nacional, siempre el servicio al cliente debe ser primordial. Cuando el cliente se siente bien atendido, cuando el cliente se le satisface sus necesidades de manera eficaz, ganamos clientes, ganamos marca. Por eso, el servicio al cliente siempre debe ser excelente. Después, la calidad versus el precio. Nosotros sabemos que cuando vendemos productos tradicionales en una empresa, la calidad y el precio siempre van a ser importantes, pero solamente lo vamos a utilizar como un valor agregado. Es decir, cuando nosotros emprendemos un negocio, nunca debemos competir con el precio. Nunca. Que si mi competencia allá enfrente vende el producto 100 pesos más barato, yo lo debo de bajar 150 pesos. No, estamos actuando mal. El precio debe ser la última cosa que debe de competir frente a las adversidades. Si ustedes cuidan su servicio al cliente, no importa que ustedes den el producto 10 pesos o 20 pesos más caro. Los clientes siempre van a preferir el servicio al cliente. Y la otra parte es la calidad del producto. Si nosotros vendemos tacos, y el de enfrente está vendiendo tacos de carne vencida hace dos semanas, mi cliente va a preferir que yo le venda la carne más fresca, o los jugos más frescos, o la mesa de una madera de mejor calidad, o las herramientas de una mejor calidad, que yo estoy cuidando porque soy emprendedor, reviso mi serie de proveedores, bajo costos, y puedo ofrecer una mejor calidad a un menor precio. Después, la higiene. Este es un punto importante, porque pocas empresas lo cuidan. Cuando yo visito una de las tiendas de Speedcubes México, o cuando visito cualquier cadena que ustedes me digan de empresas, siempre me fijo que esté limpia. Reviso que el piso esté trapeado, que no tengan basura en ningún lugar. Reviso que los baños estén bien cuidados. Y eso es una de las cosas que muchos emprendedores descuidan. Piensan que solamente con que se vea bonito, y sin dar mantenimiento y seguimiento a la higiene de su empresa, pueden crecer. Y no es verdad. La limpieza en nuestros procesos de producción, en nuestros locales, y en los sistemas de ventas, va a ser una estrategia competitiva, para poder crecer frente a nuestros adversarios. Después, la mejor de todas. La experiencia de usuario. ¿Alguien ha escuchado de la experiencia de usuario aquí? ¿Allá? Ok. ¿Experiencia de usuario de este lado? ¿No? Ok. Me alegra. La experiencia de usuario, desde mi punto de vista, es la más importante. Lejos de todas estas, la experiencia de usuario, nos va a dar ese gran punch, ese gran brinco, de ser los emprendedores empresariales, a ser la gran empresa. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes van a un restaurante, donde les sirven la misma comida que siempre, ustedes pueden hacer un restaurante temático. Por ejemplo, una cafetería dentro de una galería de arte. Los usuarios van a consumir café, van a consumir pasteles. Va a ser básicamente lo mismo, pero ustedes les van a dar una experiencia de usuario, al momento de estar dentro de una galería de arte. Sus menús van a tener la foto de Salvador Dalí, sus tazas van a estar serigrafiadas con pinturas de Frida Kahlo, y ustedes les van a dar una experiencia a su usuario que van a amar, y los van a generar como clientes, y la mercadotecnia de boca en boca los va a hacer crecer. Pero es porque ustedes les generan esta experiencia de usuario. No es lo mismo ir a comprar una hamburguesa a la esquina que ir a McDonald's. Y eso solamente se debe a la velocidad en la que les venden los alimentos, y la facilidad con la que ustedes tienen acceso a ellos. Bueno, una vez analizadas todas las estrategias de valor agregado que nosotros le podemos dar a nuestros negocios, tenemos esto. ¿Alguien recuerda esto de la preparatoria? ¿Quién lo vio en la prepa esto? La pirámide de Maslow, que es muy común, que es muy estudiada por los psicólogos, también es muy importante en las empresas. La pirámide de Maslow cubre necesidades. Tenemos las principales, que es la alimentación, el desarrollo, por ejemplo, la comida, el sexo, que son nuestras necesidades principales como seres humanos. Aquí se encuentra la mayoría, la mayoría de los negocios tradicionales. Después, venderle a la gente seguridad. Seguridad física, seguridad de ingresos, seguridad de recursos, la moral, la familiar, todos. Todos tenemos un seguro aquí. Si no es el de carro, es el seguro de vida, es el seguro contra enfermedades. Ahí está. Alguien pensó en la pirámide de Maslow y nos están vendiendo cosas que nosotros necesitamos como seres humanos. Después, afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Muchos ejemplos. Por ejemplo, Campus Party está aquí. Campus Party nos vende la afiliación, sentirnos parte de Campus Party, al llamarnos campuseros, es lo que nos hace regresar, es lo que hace que esta convención sea fantástica. Después, reconocimiento, autorrealización, confianza y respeto. Muchos negocios venden esto. Y al final, lo más grande, cuando se llega hasta el final de la pirámide de Maslow, nosotros ya no estamos vendiendo productos. Nosotros estamos vendiendo sueños, aspiraciones, metas. Y eso es lo que hace grandes a las empresas. Poder transmitirle a la gente que si tú tienes un iPhone o una Mac, te da prestigio o te hace sentir una persona más creativa, es lo que tiene Apple en el lugar donde está. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que Speedcues México lo que vende es la autorrealización. Los chavos, les encanta competir en los cubos Rubik y demostrar quién es el mejor. Les gusta competir uno contra uno, contra su amigo, contra su novia, contra quien sea. Y les encanta ser reconocidos como el mejor Speedcuber del país. Entonces, como nos dimos cuenta que la autorrealización iba a ser lo que les íbamos a ofrecer a los chavos, nos pusimos a desarrollar una serie de cosas que les voy a enseñar en este video. Bueno, este es el video de la apertura de la primer tienda de Speedcubes México, en el cual, como ven, tenemos una comunidad interesada en participar no solamente en la apertura, sino en los torneos que se celebran dentro de las tiendas. Los chavos van emocionados. Toda esta gente en la parte de atrás teníamos una carpa donde íbamos a realizar un torneo de cubo Rubik para que todos pudieran competir y demostrar quién era el mejor. Unas escenas de la primera apertura de la tienda de Speedcubes México. Bueno, a partir de estas ideas llevamos nuestro concepto a varias partes de la ciudad, siempre defendiendo nuestro valor agregado como empresa, los símbolos de autorrealización empresarial y abrimos Friquiplaza Guadalajara, la sucursal de Iztapalapa que es la primera, después se vino la apertura de Morelia, luego la apertura en el centro de la Ciudad de México y la sucursal más nueva que está en Puebla. Seguimos con nuestra misión de difundir el cubo Rubik, tenemos un servicio de cliente excelente, cuidamos la higiene de nuestra tienda y le damos una experiencia de usuario a los consumidores, les decimos siempre tienes que vencer el reto, tienes un cubo de Rubik que es muy difícil, sí, pues véncelo, ve, ármalo, ármalo más rápido, sé mejor que tu vecino, sé mejor que tu amigo, autorrealízate y es por eso que hemos podido llegar a siete tiendas a nivel nacional con nuestra empresa. Parte final, la parte tal vez más trillada de todas las presentaciones, la palabra innovación, me voy a saltar la definición de innovación y voy a ir directo al grano, si después de todas estas estrategias de marketing y después de todas estas estrategias de social media no encuentran la manera de innovar su mercado, piensen en estos cuatro puntos principales, tenemos la industria, si ustedes son productores, si ustedes tienen fábricas y están produciendo cosas, no trabajen todos los días igual, siempre piensen en la manera en la que pueden transformar la manera de producir sus cosas, no den que todo está sentado, no den todo por hecho, descubran una manera de ahorrarse tiempo, descubran una manera de ser más eficaces, descubran una manera de mejorar las máquinas, todo se ha hecho por el hombre, ustedes pueden mejorarlo, crean en ustedes mismos, después, mejoren su comercio exterior, aprovechen el uso del internet, hoy en día venderle a Latinoamérica es muy sencillo, muy fácil, a través del e-commerce, plataformas como Linio, como Mercado Libre, el mismo Facebook, nos permiten llegar cada vez más rápido y más grande a comunidades del extranjero, no es complicado, vayan una agencia aduanal, platiquen con un agente y lleven su negocio al extranjero, OVNI Life creció después de pegarle a la parte de Sudamérica, nosotros podemos hacer lo mismo, después, sean innovadores en su sistema de ventas, si ustedes están vendiendo tacos, traten de hacer paquetes, traten de dar una tortilla de otro color, no lo sé, todo puede resultar, sean innovadores en la manera en la que venden sus productos, no lo hagan igual que todos, encuentren la manera de hacer feliz a su cliente, denle la experiencia de usuario a su consumidor, para que ellos digan, me vendió una hamburguesa pero no sabes qué rica me supo, porque me la vendió con una sonrisa en la cara, me puso una hojita de papel de colores que yo puedo cambiar por una bebida gratis y esto me hace regresar, o bien me dio un paquete para que yo venga con mis amigos y mi novia y podamos comer todos a gusto aquí y entonces le están vendiendo una experiencia a su cliente y la última y no ven con sus socios, no tengan miedo de asociarse con personas, los socios pueden ser la mayor aventura de sus vidas y pueden ser la herramienta más importante para crecer como empresarios, existe gente allá afuera que acaba de perder su empleo fantástico desde muchos años y acaba de recibir una indemnización grandísima y quiere invertir, busquen un socio, allá afuera existen muchos, buscan invertir en sus proyectos empresariales y los van a apoyar a crecer, aprovechen, hagan un gran equipo, siempre gente muy talentosa, ahí va a estar su innovación, estas cuatro cosas les van a permitir después de la estrategia de social media y de marketing que les acabo de platicar, les va a permitir crecer en sus proyectos empresariales y bueno, esa ha sido mi presentación, gracias. Ok, si tienen alguna duda, todavía podemos, sí, tenemos un ratito, si tienen una duda, algún comentario, con mucho gusto lo puedo responder. Perfecto, ¿todo bien? Bueno, pues los esperamos, estamos allá en la arena, en el stand de Speedcubes México, un abrazo, campuceros, nos vemos.